Saludos a Osana Hinoa con el avance informativo de esta hora de Conectado News. Y el Ministerio de Salud Pública de Venezuela informó la detención del primer caso de viruela del mono en el país, diagnosticado en un paciente que ingresó proveniente de España a través del aeropuerto internacional Simón Bolívar, que sirve a Caracas. El paciente que ingresó al país proveniente de Madrid, España, tuvo contacto con dos contagiados en la ciudad de Barcelona, en la Nación Europea, según detalló el Ministerio de Salud, en un mensaje publicado a través de su cuenta de Twitter, el que indicó además que al paciente le practicaron exámenes pertinentes, los cuales arrojaron sus resultados positivos. La cartera de sanidad venezolana indicó además que ante la sospecha, el paciente sobre el que no ofrecieron más datos fue aislado de manera inmediata. El Ministerio de Salud venezolana aseguró además que están investigando la cadena de contagios del caso, a fin de establecer un cerco epidemiológico. Gracias por estar informados con nosotros a través de nuestro portal digital www.conectadonews.com. Asimismo, les invitamos a que se suscriban en nuestro canal de YouTube, Ana Hinoa TV. Gracias por ver el video.